Finalmente estoy al 90% de capacidad, ahora tengo gripas y cuando me enfermo tiendo a enfermarme muy cruel. En fin, vamos con el tomate, porque, bueno porque estoy hasta los huevos de Nami y necesito un descanso de la perra. Oiga señorita Babel, ¿eso es normal? Pregunto Dapne mientras señalaba hacia Naruto quien bueno, estaba en una posición bastante incómoda, ya que bueno una bonita mujer que claramente era miembro de la realeza de China y las gemelas Uruke estaban en una especie de competencia desde que la China llegó y bueno Naruto actualmente estaba en una especie de vitrina como una especie de trofeo, aunque teniendo en cuenta que se había puesto a dibujar en un cuaderno pues, claramente no era la primera vez que algo como esto pasaba. Bastante, Yu y las gemelas son las 3 candidatas principales y bueno Yu es la número 1 y las gemelas siendo primas directas de Naruto pues, no les gusta, pero para nada la idea de ser las número 2 y número 3, y bueno compiten cada vez que se ven. ¿Y cómo explicar a Naruto en la vitrina? Pregunto ahora Draco ya que bueno por lo que sabía de su primo, a él no le gustaría que lo trataran como un trofeo. Se metió él solito, ahí dentro está seguro. En otras palabras y según entendieron eso no era una vitrina, sino una especie de habitación del pánico donde Naruto podía ver claramente lo que pasaba en el exterior, una estrategia realmente útil ya que bueno, cuando Yu ganara la competencia como siempre lo había hecho, debido a que era mayor y los kin eran guerreros natos ergo tenían mejor condición física que la gran mayoría de los uruk, pues las cosas aquí iban a ponerse muy pero muy feas. Y no hay alguna forma de detenerlas. Que vengan alguno de mis parientes mayores, pero Pirra está en un torneo de los 3 magos en Kenia, y Arturia bueno ella hace de guardaespaldas de Lady Kusina así que no creo que venga, y mi hermano mayor, bueno él está en las mismas que Naruto, pero peor, porque él tiene 21 y no tiene ni esposa ni hijos. Y no mentía Naruto ya tenía dos hijos un niño con Ultear, y una niña con Pirra ergo Uzumaki tenía un heredero sangre pura independientemente de si Naruto se casaba o no, pero Phoenix no lo tenía ni tendría ya que bueno ella iba a casarse con Naruto y tomaría el Uzumaki como su nombre. Por no mencionar que el primo Rubal en realidad tiene mejores cosas que hacer que venir a leer un puto libro. Dijo Naruto quien bueno podía escuchar perfectamente todo lo que decían pese a estar en una caja de vidrio era perfectamente capaz de escuchar todo cuanto decían. Si bueno, ¿y qué pasó con Potter? Preguntó Panky ya que bueno Potter no estaba en su esquina. Lo dejamos ir, sus balbucios estaban volviéndose molestos. Dijo Naruto desinteresadamente ya que bueno humillar a Potter había dejado de ser divertido así que lo dejó irse. Aunque teniendo en cuenta lo mortal que es este lugar tal vez no fue nuestra mejor idea. Dijo Ravel después de todo estaban en el palacio de Uzumaki en Kioto, ergo las mascotas de Naruto estaban aquí y Wendy, bueno ella tenía tigres, leones e incluso un par de osos polares y esos eran los animales amistosos. Él dijo que quería irse, nunca dijo que quería que lo lleváramos a casa, así que estoy libre de culpas si algo aquí se lo come. Naruto habló con indiferencia ya que bueno él solo cumplió la petición de Potter quien nunca le dijo nada sobre llevarlo de regreso a Reino Unido, así que legalmente hablando, no era su problema, aunque bueno Uzumaki y Jinmune a toda ley mágica y dada su negativa a reconocer el mundo normí pues tampoco era como si pudiera intentar algo por esa vía ya que bueno Uzumaki y normís tenían un convenio, no te metes conmigo no te echo encima a un ejército de seres mágicos capaces de destruir el mundo y que solo puedes matar con una bomba nuclear que te mataría a ti también, xxxxx, wow, creo que es el primer empate que han tenido en todas sus vidas. Dijo Ravel quien no podía creerse que por primera vez en Sabraurut cuántos años las gemelas Uruk y la heredera de la casa Kim pues empataron en uno de sus torneos, ya que bueno generalmente Yu aplastaba en todo a Neali barra o Angélica, pues en todo aspecto físico e intelectual. Pudrete. Dijeron las gemelas mientras que por su parte Yu quien como toda buena Kim siempre digna simplemente se rió de buena gana ya que bueno nuevamente como toda buena Kim tenía una rivalidad con los Uruk ella no las odiaba tanto ya que bueno al final del día y aunque ellas lo negaran todo lo que quisieran, los Uruk actuales descendían de los Kim pues el propio Kim Shi desposó a una Uruk como su primera esposa, hergó la sangre Uruk era sangre Kim, así que si ella no iba a odiar a sus primas y simplemente se divertía bastante con sus competencias. No obstante, pronto simplemente toció en su puño antes de arreglarse rápidamente con su magia antes de ponerse herida y darle al grupo de ingleses una mirada un poco sucia ya que bueno durante un buen tiempo los ingleses siendo los hijos de puta que eran intentaron apoderarse de China y bueno si por algo eran conocidos los Kim, además de ser unos jodidos racistas, era por guardar rencores milenarios cuando se trataba de hacer daño a los suyos. Kim Yu, princesa de China mágica y futura reina maga. Lo que dijo ella. ¿Saben, ahora me pregunto, por qué todos los miembros de las 18 familias que hemos conocido tienen oro hasta en los dientes? Tenemos mucho y no sabemos cómo gastarlo sin romper la economía así que improvisamos. Dijo Naruto quien finalmente había salido del rincón del pánico posicionándose junto a su novia oficial a quien besó en la frente antes de, bueno antes de simplemente explicar por qué razón las 18 familias reales tenían oro y joyas a mansalva en sus vestimentas. Si ya nos dimos cuenta. Dijo Draco es decir estaban como invitados, más de Naruto que de los Uzumaki quienes en realidad pasaban olímpicamente de su presencia, pero el punto era que pese a que no eran muy bien recibidos hasta sus casas de invitados que Wendy la hermana pequeña de Naruto describió como sus caballerizas y luego Naruto les dijo que no eran casas de invitados sino efectivamente eran caballerizas, con putas camas de más de 10.000 galeones, sábanas de seda egipcia de 10.000 hilos y oro a mansalva de decoraciones, hervor los malditos caballos de los Uzumaki vivían mejor que ellos. Este es tu primo inglés. Pregunto Yu mientras miraba a Draco quien, bueno si que se parecía bastante a Naruto solo que menos exótico ya que honestamente los ojos grises de Black no eran tan llamativos como los ojos rojos de Uruk, por no mencionar que por algún motivo los pelirrojos se estaban extinguiendo, así que si un japonés pelirrojo con raíces sumerías, era mucho más exótico que un inglés de ojos grises. Nota. No tenía motivo para escribir esto solo, bueno me di cuenta de que los pelirrojos se están extinguiendo, malditos progres y su campaña de odio hacia los cabezas rojas. Yu el es Evaristo, Andrés ella es Yu. Dijo Naruto desinteresadamente ya que bueno, no le interesaba aprenderse el nombre de su primo inglés ya que bueno, dudaba mucho que volvieran a verse luego de que todo este asunto del libro ya que bueno, no es que fueran muy cercanos, carajos ni siquiera tenía interés en aprenderse su nombre. Estoy confundida. No tiene interés en aprenderse su nombre y dice el primero que piensa. Ok. Dijo Yu ya que bueno eso sonaba a algo que haría su novio, demonios cuando se conocieron tardó casi dos años en aprenderse cuál era su nombre, por otro lado, su nombre completo era pues, o a quien engañaba Naruto uso el té molesto porque me gusta si bueno le funcionó. Bueno quien va a leer este libro? Basteo. ¿Por qué el del Sitte lo sabes? Viernes 6 de septiembre de 1991, sala de reuniones de Hogwarts, Albus muchos nombres zumbledores estaba esperando a que llegaran todos sus profesores, para tener la primera reunión del año escolar, ciertamente tenía mucha curiosidad por tres alumnos particulares, más específicamente por los gemelos Uzumaki, quienes eran incontrolables debido a que estaban en el nido de serpientes en lugar de con sus torpes y fácilmente influenciables leones. ¿En serio nos llamaron nido de serpientes? Pregunto Daphne ya que bueno no le gustaba que a su casa la casa de la astucia y la ambición fuera llamada el nido de serpientes. ¿Eso es lo único que te importa? Pregunto Rabel con los ojos en blanco, es decir acababa de decir que una cabra vieja estaba interesada en tres niños de 11 años, o que habían llamado a los leones idiotas, leones influenciables, eso por donde se mirase se escuchaba completamente mal. Todos saben que Dumbledore utiliza a los Griff. Dijo Tanki desinteresadamente es decir era curioso que solo los Griff le lamieran las bolas a Dumbledore, mientras que el resto pues o pasaba de él y se centraba en sus estudios, o eran Slytherin y lo odiaban por haberlos puesto en el estereotipo de todos son magos oscuros en potencia, es decir un gran número de magos oscuros vinieron de Gryffindor incluso más que los que salieron de Slytherin, y curiosamente era causa de los directores pro Gryffindor que tendían a convertir a los leones en magos oscuros. Y por Rose Potter a quien se las había arreglado para enviar con dichos leones, por supuesto todavía le zumbaban los oídos y el orgullo después de los latigazos verbales que le dio el sombrero seleccionador luego de que el hechizo de convulsión que utilizó para mandar a la chica con los leones desapareció, por completo un hechizo que para su desgracia tenía la intención de enviar también a los Uzumaki a Gryffindor desafortunadamente el sombrero por algún motivo había enviado a Naruto a Slytherin y como hermano y hermana iban juntos a todos lados Wendy también fue a Slytherins. Eso es ilegal, dijo Draco ya que bueno hacer eso era jodidamente ilegal ya que requería literalmente era influenciar directamente en la vida de una persona y según la ley sagrada de Uzumaki ya que bueno eso era literalmente decirle a una persona oye as esto que quiero que hagas a pesar de que tú no quieres hacerlo ergo una especie de esclavismo humano que era altamente ilegal. Todo lo que ha hecho Dumbledore es ilegal, para empezar su duelo con Gryffindor fue un duelo ilegal. Comento Neal ya que bueno ese duelo fue completamente ilegal ya que para empezar Dumbledore no formaba parte del grupo de captura del mago tenebroso como segundo detuvo a un hombre que Uzumaki permitió su cruzada contra los normis, carajo quería matar a Hitler y a Stalin y como tercero lo encarceló ilegalmente en la prisión de Normengard al menos hasta que Shanks que en ese entonces aún era rey mago se enteró lo liberó y condenó a Dumbledore a la pérdida de su anillo y confiscación de su varita que oh sorpresa era la legendaria varita de la muerte en realidad no sabía por qué estaba siendo sarcástica con eso era verdad si era la varita de la muerte. Hermana, nadie aquí, además de Naruto y yo misma somos lejeremantes. Dijo Angélica con los ojos en blanco ya que bueno su hermana literalmente había pensado en la explicación más detallada que pudo haber dado sobre cómo ese duelo fue ilegal pero no dijo ni una sola palabra y estaba siendo sarcástica en sus pensamientos ¿Quién carajo hacía eso? Pensó algo interesante. Pregunto Blyce ya que bueno las gemelas no sólo eran caras bonitas sino que también tenían una cabeza realmente increíblemente poderosa o bueno Angélica la tenía Neal era más bien una chica que dejaba volar su imaginación. Cosas que destruirían completamente tu historia. ¿Más que tu biblioteca? ¿Cuál de las cinco? Debí suponerlo. Demonios había tenido suerte de que Shanks o Pirra no lo hubieran descubierto todavía no importaba cuán poderoso fuera el Pirra tenía la juventud y la agilidad de su lado. Espera, está diciendo que es más fuerte que Pirra. Yu dijo con una extraña mezcla de confusión y molestia ya que bueno los Uzumaki y su injusta genética los hacían virtualmente monstruos. Demonios Pirra literalmente se llamaba la campeona invencible por un motivo nadie absolutamente nadie la había derrotado en un duelo ventajas de ser literalmente un puto imán humano que era capaz de usar magnetismo incluso con cosas no metálicas. Creo que lo hizo. Dijo Naruto dividido entre estar molesto por una afirmación tan ridícula o bueno reprise de dicha afirmación tan ridícula. Y Shanks, bueno Shanks poseía esa antigua magia conocida como el Aki que se negó a enseñarle cuando se lo pidió hacía ya tantos años y no conforme con eso incluso dijo que si se atrevía a pedir algo como eso otra vez su viejo trasero pasaría el resto de su vida en Impel Down. Wow, realmente pidió eso. Pregunto Neal maldita sea incluso entre los Uzumaki el Aki era una magia rara de hecho actualmente solo 5 eran maestros el propio Shanks que era el maestro supremo su madre Asami y su prima Pirra siendo maestras de alto nivel en 2 de los 3 tipos el tío Engi maestro del de armamento y con el de observación despertado y Naruto que, bueno era Naruto tenía los 3 despiertos pero solamente era maestro del Aki del Rey porque según él si con el Aki del Rey puedo causar daño físico y anular los otros 2 Aki's por no mencionar mi clarividencia entonces para que carajo quiero usar los otros 2 es tan malo eso. Pregunto Teo ya que bueno no tenía ni idea de que tan malo era pedir aprender el Aki ya que bueno para empezar ni siquiera sabía porque eso era tan secreto al punto que meterían a Dumbledore el infierno bajo el mar únicamente por esa insinuación tanto como pedirle el Grimorio familiar carajo que tiene esa cabra en la cabeza y bueno él no era tonto difiero así que muy sabiamente esperaría a que los gemelos lo aprendieran y luego usaría su estatus como director para obligarlos a enseñarle después de todo como podría ser el líder del nuevo orden mundial sin un poder tan grande como lo era el Aki también estaban esas frutas que otorgaban poderes pero a esas no podría acercarse ni aunque lo deseara pues en el siglo XIV Katakuri Uzumaki reunió todas las frutas conocidas y las encerró en el banco Gringotts donde solo un Uzumaki sangre pura de la línea principal tenía derecho a entrar y aún así solo podían consumir una fruta ellos mismos más no sacarla ¿Qué es una fruta del diablo? Pregunto Draco ya que bueno solo tenía curiosidad no era Dumbledore creció como sangre pura y sabía que a no ser que por algún milagro uno Uzumaki se enamorase de él pues tenía prácticamente cero posibilidades de conseguir una fueran lo que fueran pero de nuevo solo tenía curiosidad por lo que eran esas cosas son frutas especiales que te otorgan un poder especial dependiendo de la fruta que te comas y no incluso en matrimonio solo Uzumaki Uruk Kinnipen Dragón de pura sangre pueden comerse una Naruto dijo desinteresadamente ya que bueno el mismo comería una cuando fuera coronado como rey mago a los 19 una especie de pseudo tradición de las familias reales principales ya que bueno Kim Shi Wan se comió la suya a los 19 y desde entonces los descendientes de sus amantes principales comían la suya a esa edad a no ser que fueras Shanks que dijo quiero ser full magia y aquí y bueno teniendo en cuenta que un maestro aquí prácticamente era millones de veces superior a un usuario de fruta pues comprendía al hombre finalmente cuando todos los profesores estuvieron presentes los profesores de las materias optativas comenzaron a informar y se retiraron una vez que se discutieron los asuntos de los alumnos mayores luego se habló de los segundos años más específicamente sobre algunos estudiantes prometedores por fin llegó el turno de los primeros años ¿algún joven notable entre nuestras jóvenes mentes? pregunto controlando su curiosidad después de todo era una pregunta que hacía todos los años así que nadie sospecharía sobre sus intenciones sin embargo realmente deseaba saber dónde estaba el talento de su pequeña arma y sus dos molestias en los zapatos me acaba de Naruto ni siquiera quería terminar esa frase ya que bueno sabía la respuesta y honestamente estaba molesto por haber sido llamado molestia en el zapato de alguien que no tenía ni el poder ni la riqueza para siquiera considerarse una molestia en sus zapatos así que si estaba furioso en estos momentos llamar pequeña molestia si lo hizo dijo Ravel quien también tenía el ceño fruncido ya que bueno ser llamado molestia era considerado un gran insulto para Uzumaki especialmente para la línea principal nos llamaron molestias Uzumaki Wendy princesa de los magos hermana pequeña de Naruto hey buen dijeron Yu y las gemelas al ver a la hermana menor de Naruto ya que bueno aunque eran rivales ciertamente se llevaban bien con la niña más joven cuañada gemelas ella la saludó respetuosamente antes de girarse hacia su hermano quien la miró con la ceja enarcada ya que bueno Wendy tenía una ley no te acerques a los ingleses a no ser que sea absolutamente necesario tu amigo está molestando a los caballos algo sobre una catapulta lanza ponis ante estas palabras Naruto simplemente suspiro debió saber que el loco de Phoenix estaría haciendo alguna estúpidez tan pronto como no lo vio en esta sala continúen leyendo no creo tardar mucho en esto y tras decir esas palabras los dos hermanos Uzumaki salieron de la sala de reuniones ni siquiera nos noto extinguieron varias razas de animales naturalmente Wendy no los tiene en muy alta estima dijo Yuya que bueno Wendy era como ella guardaba rencor por muchos pero muchos años demonios aún no perdonaba a Natsu por incendiar su cabello cuando solo eran niños con su ataque de magia accidental solo digamos que los Draunel eran pelinegros o rubios no peligrosas James Potter y Lily Potter como padre sin duda la chica podría tener talento en la transfiguración o tal vez heredo el talento natural de su madre en los encantos y pociones también existía la posibilidad de que sus talentos estuvieran en un campo totalmente diferente en cuanto a los gemelos bueno necesitaba desesperadamente saber cómo contrarrestarlos antes de que se hicieran demasiado poderosos cortar sus alas no había funcionado a los Uzumaki no les gustaba que los llamaran solo por su nombre de pila si no era su amigo con ellos o era nombre completo olor Uzumaki o no les hablabas nadie dijo nada algo que confundió ciertamente a Yu ya que bueno incluso como sangre pura este grupo habría dicho algo ya que bueno hasta ahora todos habían llamado a Naruto pues Naruto oprimo Naruto en el caso de Draco ¿qué les pasa? pregunto Yu finalmente ya que bueno la estaba matando el silencio nos hace falta un Potter fue la respuesta general ya que bueno si Narri o alguno de sus compinches para decir algo estúpido sobre esto pues la lectura no era lo mismo ¿para qué quieren un alfarero? pregunto Yu ya que bueno no entendía dos cosas primero hablaban español perfectamente así que ¿por qué habían dicho una palabra tan sencilla como alfarero en inglés? y dos ¿para qué necesitaban un alfarero si aquí literalmente tenían lo mejor de lo mejor en cuanto a cubiertos y demás? no ese tipo de Potter prima Yu se refieren a la familia Potter de sangre pura de Inglaterra dijo Ravel haciendo que Yu voltease a mirarla ya que bueno lo último que ella había sabido de esa familia era que bueno que estaban bien pero bien muertos ¿qué no se supone que estaban extintos? pregunto ya que bueno según su información los Potter llevaban extintos al menos 15 años desde la muerte de James Potter queda uno dijo Draco ya que bueno no tenía caso mentirle a la novia de su primo o entonces se extinguirán en esta generación dijeron las gemelas y Yu al mismo tiempo provocando que una vena se hinchara en las frentes de las gemelas y que Yu suspirase sabiendo que probablemente este par iba a iniciar una pelea otra vez en serio porque tanto afán de luchar por cualquier tontería en realidad el Potter en cuestión es mestizo dijo Ravel ya que bueno sin duda alguna había investigado sobre el chico y bueno legalmente el chico en cuestión era mestizo ergo la familia Potter de sangre pura estaba técnicamente hablando extinta el estándar para ser pura sangre era literalmente no tener un solo normie en tu familia en un mínimo de 20 generaciones o 400 años por eso se decía que Uzumaki tenía la sangre más pura de todas ya que no había un solo normie en su linaje desde que la familia se fundó en más de 3000 años bueno había dos excepciones pero claro la mujer que rompió la pureza entre muchas comillas ya que bueno fue expulsada del clan inmediatamente y su hija que actualmente era esclava común del clan ya que bueno no heredó magia ergo para Uzumaki no tenía derechos humanos básicos el señor Uzumaki pasara este año dormido literalmente exclamó Minerva con un ligero toque de orgullo y molestia en su voz no creyéndose que ciertamente Naruto fuera imaginándolo y fuera capaz de realizar hechizos y obras de arte en la transfiguración estando dormido Lady Uzumaki también tiene un gran talento para las transfiguración mira estos ambos fueron hechos en su primera clase y con eso último presento dos exquisitas agujas de oro porque si a los Uzumaki les encantaba el oro que estaban exquisitamente diseñadas más como obras de arte que como objetos verdaderamente funcionales ¿por qué? pregunto Dapne sin entender por qué demonios los Uzumaki tenían una obsesión tan grande por el oro es culpa de los Uruk aman el oro mucho más que los Uzumaki y los Uzumaki y los Uruk emparentaron hace más o menos unos 2000 años más o menos en realidad fue mucho antes y se tomaba en cuenta que el verdadero nombre de King Shiwan era Naruto Uzumaki pero dos cosas uno el primer emperador fue expulsado del antiguo de clan por no eres especial y dos dicho emperador literalmente era el fundador de su familia y del nuevo clan Uzumaki con los hijos que tuvo con su hermana pequeña y con su tía Uta Uzumaki ergo legalmente el Uzumaki original estaba bien muerto y este nuevo clan Uzumaki simplemente tuvo suerte de que su magia fuera incluso más poderosa que la de los King gracias a la combinación de la sangre Uruk y de Pendragon entonces admites que somos mejores que tú dijo Angélica quien como no había leído la mente de su mayor rival y ahora la había escuchado decir que gracias a su sangre los King eran fuertes eres consciente que desciendes de los King verdad dijo Yu con los ojos en blanco es decir todas las familias reales descendían de King Shi Wan carajo incluso algunas familias no reales lo hacían los Osino y eran una de esas familias es decir literalmente tenían los ojos del primer emperador Oms fue todo lo que salió de la boca del completamente atónito tumbledor de quien se quedó boquiabierto ante las obras de arte como demonios grababas un dragón en una puta aguja es bastante fácil cuando usas anillos en lugar de varitas dijo Rabel ya que bueno cuando usabas un anillo en lugar de una varita pues era mucho pero más fácil canalizar tu magia y controlarla al punto de que incluso te volverías capaz de concentrarte más en los pequeños detalles de la magia antes que en bueno en concentrarte en hacer magia por algo la magia accidental era más común en magos que usaban anillos tenían mejor control nadie lo negaba pero debido a eso era más fácil que hicieras magia sin darte cuenta OMS ingleses Rose Potet tiene también un gran talento comparada con sus amigos ella consiguió transformar la aguja en su tercer intento y estuvo trabajando en un diseño el resto de la clase yo diría que esos tres son incluso más talentosos que James y tras eso dicho sacó una aguja de plata que fue creada por Rose un poco más tosca que la de los gemelos pero no por eso menos impresionante sobre todo si se tomaba en cuenta que hasta ahora eran los únicos tres que consiguieron el ejercicio con eso las tres agujas pasaron de mano en mano dejando a la gente con la misma expresión estupefacta en su camino y bueno Snape había tomado una fotografía de ellas y cuando le preguntaron porque simplemente dijo que Kusina le había pedido que la mantuviera al tanto de los logros y castigos de sus hijos y nadie más preguntó después de eso después de todo Kusina era una mamá gallina habría sugerido a la señorita Granger también pero su actitud inmadura y falta flagrante de respeto hacia las familias pura sangre me decepciono bastante terminó con Nagai una vez que las agujas volvieron a sus manos ¿crees que si se lo pedimos traería a gente de la escuela? pregunto Draco ya que bueno sin idiotas para pelearse esto tendía a volverse aburrido poco probable pero no perderías nada con intentar dijo Neal desinteresadamente después de todo Naruto era un poquito sádico y bueno había posibilidades por más pequeñas que fueran de traer a más ingleses a este lugar aunque lo más probable era que los mandaría al carajo después de todo Draco solo vino porque bueno Naruto lo consideraba un minion los otros dos minions vinieron porque bueno Naruto los consideraba minions y las chicas bueno Naruto literalmente le había dicho que quería que fueran suyas escuche que fue desterrada a Oxmea de esta tarde que hizo ella pregunto Pomona Sprout jefa de la casa Ufelpuff la versión de la señorita Granger es que los señores Uzumaki obligaron a un elfo doméstico a atacarla esta declaración obtuvo una reacción bastante curiosa en Dumbledore quien tal vez podría usar esto para hacer que los estudiantes dejaran de lado a los Uzumaki al ver lo violentos que eran en que me perdí hasta ahora pregunto Yuya que bueno para empezar ni siquiera sabía quién carajos era Granger y como segundo no tenía ni idea de por qué se había peleado con Naruto y desde cuando Naruto y Wendy eran gemelos el cuervo idiota la cago de nuevo y Wendy envejeció dos años ciertamente tenía sentido ya que bueno no la había visto en dos meses y ahora la Uzumaki menor tenía más pecho que ella y era más alta cuando hace dos meses era una tabla enana para resumirlo Granger es una normí típica comenzó Ravel haciendo que Yuya sintiera conocía muy bien a los nacidos de normís por algo la escuela principal de magia en China no los permitía literalmente era una escuela muy tradicional y los normís cuestionaban y barra o se quejaban hasta de los movimientos de varita ostentosos así que conociendo a ese tipo de normís ella dedujo que Granger de alguna manera había exasperado a los gemelos quienes usaron a un elfo para desterrar la dada la negativa de Naruto a dañar seres mágicos y la negativa de Wendy de pegarle a retrasados entonces que castigo recibirán nuestros jóvenes príncipes pregunto Dumbledore con una mueca de satisfacción en su rostro un par de lechuzas y para mañana todos odiarían a los jóvenes príncipes Uzumaki que atacaron a una nacida de Mugle solo porque si oh por favor hemos hecho cosas peores y no nos han odiado dijo Wendy mientras entraba en la sala de lectura junto a su hermano mientras ambos arrastraban al iniciador de todo este show quien bueno tenía una cara de no me arrepiento de nada perras en su rostro como la vez que incendiaron accidentalmente la ley de protección a los normis de ese pelirrojo en Austria dijo Neal ya que bueno ciertamente eso fue un escándalo al menos hasta que se enteraron que dicha ley literalmente buscaba que los mados no fueran capaces de apuntar a los normis con sus magias ergo ellos no podían matar normis asquerosos pero los mismos podrían matar magos si les salía de los huevos y no podrían defenderse o cuando Naruto se negó a reconocer que tienen esclavizada a su prima ante Dumbledore a que hora había vuelto Potter y tu eres pregunto yo mientras miraba al pelinegro de lentes que bueno sin dudas había conocido a Fry si las marcas de mordeduras en su ropa eran una señal el Potter mestizo de quien te hablamos antes dijo Naruto con indiferencia hay Potter mestizos creía que eran parte Black dijo Wendy completamente sorprendida ya que bueno por norma general los Black que descendían de la realeza de Gran Bretaña mágica no emparentaban con amantes de normis y bueno los Potter aunque relativamente jóvenes en el tema familia antigua teniendo solo unos 400 años por cierto el apellido Potter no es tan viejo sus raíces en el mundo real no ascienden a más de mil años así que alguno quiere explicarme por qué hay fic donde se dice que son la familia mágica reconocida más antigua carajo eso es chuparle los huevos al prota cuando la misma JK ha dicho que los Potter no eran nada relevante hasta el abuelo de Harry que los volvió asquerosamente ricos y aún así son pobres para estándares de mago sangre pura amante de normis supongo dijo Yu ganando múltiples asentimientos ya que bueno todos sabían que Potter pese a su vida de mierda era un amante de los normis únicamente porque Dumbledore le dijo que era bueno amar a los normis no recibirán castigo alguno albus no por su apellido sino porque la versión que todos me dieron sobre lo sucedido fue totalmente diferente a la que me dio la señorita Granger hable con los retratos así como con un par de Ravenclaw y un Uffelpuz que vieron el incidente quienes me informaron que fue la señorita Granger quien acoso y molesto a los Uzumaki durante todo el día y el elfo doméstico no se tomó nada bien que una bruja sangre pura o no molestara a los Uzumaki explicó McGonagall dejando a Albus completamente en silencio porque las cosas eran tan difíciles para él él solamente quería quitar del poder a las 18 familias era tan difícil de entender que ellos no eran aptos para gobernar son tiranos dijo Ari haciendo que todos suspirasen y bueno todo salvo por Yu quien bueno era completamente indiferente ante la presencia de Potter además que importaba si eran tiranos al final del día eran reyes y salvo por los ingleses y sus cerebros de abono todos los pueblos mágicos los trataban como dioses Potter sabes algo sobre gestión de una nación pregunto ahora Naruto ya que bueno sin duda alguna dudaba mucho de que Potter fuera siquiera capaz de gestionar los recursos de una nación implementar y gestionar leyes carajo literalmente hablando la gestión de una maldita nación era jodidamente difícil y Potter pensaba que era un trabajo sencillo bueno no lo era literalmente hablando 3000 Uzumaki a duras penas se daban abasto para gestionar los más de 400 países del reino mágico unificado Dumbledore dice que la IU podría hacer su trabajo sin muchos problemas dijo Harry completamente seguro de que las palabras de Dumbledore eran verdad IU literalmente son tribunales judiciales para criminales internacionales está formado por mil magos todos ellos electos por el pueblo y o sorpresa 34 partes de ellos son parte de las familias reales Potter dijo Wendy con los ojos en blanco no sabía quién era este chico pero carajo si lo odiaba es decir Ryu ni siquiera tenía poder más allá del legislativo ergo hacían cumplir la ley y sólo eso no podían administrar a una nación ni mucho menos a cientos de ellos y sobre todo no tenían poder sobre los ejércitos mágicos de hecho Naruto aún pese a tener sólo 15 años era quien tenía todo el control sobre los ejércitos del mundo mágico ya que bueno todas y cada una de las razas mágicas le respetaban sin excepción alguna Dumbledore no me dijo eso evidentemente la facción de Dumbledore es sólo de 30 miembros de Oh Sorpresa Inglaterra volviendo al tema los gemelos Uzumaki son sobresalientes en mi clase y debo estar de acuerdo con Minerva el chico pasará este año completamente dormido ambos hermanos han obtenido el encantamiento en su primer intento además entienden teoría de nivel de quinto año con bastante facilidad y se retan a sí mismos constantemente es simplemente ridículo intentar detenerlos es por eso que estoy pensando en darles trabajo extra por supuesto ofreceré lo mismo para todos pero dudo que muchos acepten eso es tan injusto gimió a Rilla que bueno eso era sencillamente injusto lo mirases por donde lo mirases de hecho lo que ustedes ven en quinto año nosotros lo vimos en preescolar dijo Wendy con indiferencia aunque en realidad este tema le parecía bastante ridículo es decir una escuela con un plan de estudios tan putamente mediocre que en realidad los niños de preescolar es decir los 5 años previos a el inicio de la escuela es decir los 11 años veían los temas de 5 años los magos tienen preescolar preguntaron todos los ingleses provocando una palmada colectiva de todos los no ingleses presentes así como un murmullo de estúpidos ingleses es curioso que mi clase sea la única donde Lord Zumaki esté despierto es de los pocos que conoce todo el material y está bastante adelantado comparado con su hermana quien tiene problemas con mi materia así que supongo que solo el hermano tomara el material adicional que planeo darle la próxima semana comento la profesora Aurora al menos ahora sabía que los gemelos no tenían las mismas aficiones ¿por qué debería interesarme en un tema tan básico que me aburre? una vez más Wendy quería saber por qué demonios debería tomarse en serio una clase que para empezar enseñaba temas de preescolar demonios la astronomía en sus tutorías privadas literalmente enseñaban formas de hacer que los astros potenciaran el hechizo no lo típico de no hagas este ritual o hechizo en estas fechas porque te explotara en la cara demonios ella era capaz de rivalizar con la clarividencia de su hermano únicamente por la astronomía consideras astronomía básico dijo un incrédulo draco ya que bueno astronomía era una de las materias más difíciles no por nada era una de las que más alumnos abandonaban luego del quinto año ingleses fue el nuevo murmullo colectivo que obtuvo como respuesta no pueden dar esa excusa siempre dijo harry completamente molesto por los con nueve instantes golpes no sólo a sí mismo y a dungledores sino a su patria podemos son idiotas seguidores de la cabra loca dijo rabel con indiferencia diez o cinco veces rápido neal le susurró a naruto quien simplemente le sonrió en respuesta antes de intentarlo y joder era más difícil de lo que uno pensaría en mi materia sólo se destaca el señor longbotón él tiene un verdadero don para la jardinería la señorita poter le sigue de cerca y los gemelos no parecen tener talento en la jardinería aunque conocen muy bien el tema pero no son buenos con las plantas explico pomona hasta ahora habían podado de más algunos arbustos matado dos mandradoras y de alguna manera consiguieron hacer que una semilla explotara en sus caras claramente ellos no serían buenos herbolarios después de todo eso pasó en una sola clase en menos de 10 minutos ¿por qué? pregunto Daphne ya que bueno no comprendía cómo o por qué razón los gemelos no serían buenos en herbología que era con diferencia una de las clases más fáciles de todas si ignorabas todas las malditas plantas que podían matarte ahora que lo pensaban ¿por qué demonios todo podía matarte en Hogwarts? efecto secundario de nuestro don los animales nos aman las plantas no tanto dijo Naruto con indiferencia pensando en si también debía decirle que no era solo Hogwarts de hecho las escuelas mágicas por norma general tenían tazas de mortalidad ridículamente altas es decir estaban hablando de enseñarle magia a puertos y adolescentes era literalmente pedir que ocurrieran accidentes como el de la poción reductora sandía mutante devora humanos dijeron todas sus prometidas y hermana al mismo tiempo ya que bueno Naruto fue capaz de tratar con esas cosas sin matarlas provocó un desastre que legalmente lo volvió un deva en india pero fue capaz de controlarlas sin matarlas cuenta más como una bestia que como una planta además Momo ayudó dijo Naruto con indiferencia ya que bueno ciertamente sin ayuda de Momo no habría sido capaz ni de controlar la mitad de esas plantas Lady Uzumaki tiene acrofobia pero su hermano y la señorita Potter son excelentes voladores es una lástima que solo la señorita Potter esté interesada en el Kirich ella sería una excelente buscadora se lamento Rolanda luego de escuchar que Naruto nunca jugaría a Kirich a no ser que su equipo necesitara de un jugador por cualquier motivo y aún así solo sería si no había otras opciones al parecer al pobrecito le habían dejado traumas con el Kirich en algún momento de su vida una palabra Zangirl ¿qué pasó? pregunto Naruto hacia Phoenix quien bueno seguía atado pero por la cara que tenía era como si eso no le importara en lo más mínimo jugador profesional a los 13 años y muchas pero muchas Fangirl intentando engendrar un heredero a Uzumaki dijo Phoenix con una sonrisa mientras movía sus cejas de manera sugestiva no es tan diferente a tu situación actual dijo Wendy ya que bueno el motivo por el cual tomaban tutorías privadas era porque como figuras públicas siempre que salían sin un guardaespaldas pues terminaban siendo acosados por Fangirl y Fanboy no es que el guardaespaldas los asustara pero bueno el guerrero de Terracota generalmente mantenía lejos a cualquier ser sin muchos problemas durante la siguiente media hora los profesores hablaron del brillante los gemelos Uzumaki y en menor medida de la señorita Potter los tres eran claramente brillantes y de todo el material que tendrían que darle a los gemelos para que no se aburrieran o durmieran en el caso particular de Naruto durante sus clases por supuesto esta decisión fue algo que Albus desaprobó esos mocosos no debían hacerse más fuertes o derrocarlos sería imposible como si tuviera oportunidad tres palabras ejercito invencible de Terracota pero sabía que no había forma de impedirlo al menos no con Shanks en este castillo así que tomó la sabia decisión de quedarse callado o llevarían este asunto a Shanks y él lo llevaría a su hija y ella al gran consejo de reyes y los reyes tomarían control de la escuela con los estatutos reales que nadie tenía derecho a contradecir ¿por qué no lo han hecho ya? pregunto Blyce ya que bueno si tenían el poder entonces debieron haber hecho eso hacia muchos pero muchos años ingleses fue la respuesta de Punky ya que bueno si algo había quedado claro hasta ahora era que odiaban a los ingleses y no pasarían tiempo con ellos a no ser que fuera estrictamente necesario ya veo si eso es todo creo que podemos retirarnos por esta noche Severus espera un momento por favor pidió el anciano ¿qué quieres saber? todas las pociones de mis ahijados son perfectas y con Potter emparejándose con mi ahijada es más que claro que ella pasara mi clase sin muchos problemas dijo el hombre quien claramente aún no superaba el hecho de que su preciosa ahijada se juntara con el engendro de James Potter pero se mantendría su juico para el mismo después de todo Wendy era Wendy y tenía derecho a elegir sus amistades ¿quién es el murciélago? pregunto Wendy ya que bueno no tenía ni idea de quién era ese sujeto que decía ser su padrino nuestro padrino en la otra dimensión dijo Naruto con completa indiferencia ya que bueno en realidad ese tema ciertamente no le importaba lo suficiente como para dar una explicación más detalla ¿por qué? pregunto nuevamente Wendy ya que bueno ciertamente no entendía por qué un simple profesor debería ser su padrino cuando literalmente eran sangre pura de la familia Uzumaki y tenían cientos si no es que miles de opciones mejores a mamá le gustan los bichos raros o debo recordarte tu padre y el mío dijo Naruto es decir su padrastro era un negromante siscón y su padre era un black solo con esos dos era más que claro que no necesitaría más pruebas de que a su madre le gustaban los bichos raros no tengo idea no tengo idea de quién es tu padre hermano dijo Wendy con los ojos en blanco ya que bueno no tenía ni puta idea de quién era el padre biológico de su hermano mayor un black dijo Naruto haciendo que Wendy entendiera por qué razón su hermano era un lunático en algunas ocasiones la sangre black es bueno saberlo pero no es lo que quería preguntar ¿qué piensas del oruzumaki? le dolía llamar así a un tirano pero si no lo hacía posiblemente tendría su trasero fuera de Hogwarts nunca se esperó que su espía durante la guerra mágica terminaría traicionándolo por su amistad con la tirana madre de los gemelos ¿qué más puedo decirle director? es bueno en todo lo que hacen han sido criados en Uruk donde están los mejores maestros del mundo así que es natural que estén mejor preparados que sus compañeros responder a todas sus preguntas correctamente son los estudiantes ideales con todo y que Naruto se duerme en sus clases dijo el hombre mientras negaba con la cabeza seguía sin creerse que Naruto consigue hacer su poción perfectamente estando completamente dormido si eso no era símbolo de un prodigio entonces no sabía que sería ¿de qué haces trampa? dijo Harry completamente seguro de que de alguna forma Naruto hacía trampa poder todos hacen trampa que mi método de hacer trampa sea superior al tuyo no es mi problema dijo Naruto con indiferencia el dicho los tramposos nunca ganan era una completa mentira si que ganaban la cosa era que bueno literalmente solo perdían cuando los atrapaban y la gracia estaba en no ser atrapado de hecho nuestro profesor de uromancia dice que si somos lo suficientemente buenos para hacer trampa sin que se dé cuenta entonces nos merecemos pasar su materia dijo Yu con una sonrisa ya que bueno sin duda alguna ese era su profesor favorito porque los obligaba a pensar quería decirle de una manera más personal ¿qué amigos ha hecho? el niño es arrogante selecciona muy bien sus amistades hasta ahora no tiene ninguno aunque habla cortesmente con los herederos de las familias Malfoy Parkinson Sabini Nuti Grendras aunque no tolera a Crave y Goyle pero nadie los tolera a ellos dos dijo para luego considerar esto por un momento que un chico fuera tan selectivo no era ni medio normal era casi como si su ahijado ya supiera con quien debía y con quien no debía juntarse como si esta no fuera la primera vez que hacía esto por supuesto solo eran sospechas pero Snape aún así consultaría esto con el padre de su mejor amiga después de todo era mejor prevenir que lamentar y hasta ahora sus corazonadas siempre habían sido acertadas malas y con consecuencias desastrosas en su mayor parte pero no obstante acertadas por eso simplemente se alejó mientras murmuraba cosas inentendibles para Albus ese es el peor tipo de vidente dijo Naruto mientras negaba con la cabeza ¿qué quieres decir? pregunto Draco tener presentimientos pero no tener idea de qué significan dijo Wendy mientras negaba con la cabeza odiaba ese tipo de videntes eran más molestos que útiles y no es como si los videntes puedan muy útiles no tu hermano es un vidente pregunto Daphne ya que bueno se había dicho muchas veces que Naruto en efecto era un vidente clarividente hay diferencias dijo Yu ya que bueno había un mundo de diferencias entre un vidente y un clarividente los primeros eran casi inútiles y los otros bueno estaban rotos ¿cuál? preguntó Harry con el ceño fruncido veo el futuro a mi antojo y puedo recordar lo que veo dijo Naruto con indiferencia este era el motivo por el cual era el único que tenía poder suficiente para derrotar a Pirra es decir como vences a alguien que es tu igual en todos los apartados del combate pero que puede ver el futuro inmediato para evitar que lo golpees Albus observó que el hombre se marchaba con un frío recorriendo por su espalda sus preocupaciones por el chico ahora aumentaron aún más todos sus planes para Rose dependían de que el fuera débil había pensado que con un padre como Minato criándolos las cosas fueran diferentes tristemente el hombre le había escrito hacia solo unos días para explicarle que el apenas si tenía control sobre sus hijos pues como un miembro que se unió a Uzumaki únicamente por matrimonio sus hijos bueno apenas si podían considerarse sus hijos de hecho le dijo que Naruto lo detestaba por algún motivo y que Wendy no veía motivos para admirarlo así que se mantenía lejos de él si podía hacerlo con esa información ahora Albus sabía que estaba solo en esto no había nada que Minato pudiera hacer por ayudarlo pues si sus hijos no lo respetaron nunca entonces no iban a empezar a hacerlo ahora por eso él simplemente iba a tratar de guiar a los gemelos por el camino correcto así como tratar de ignorar las similitudes entre el chico Uzumaki y un chico igualmente talentoso hace 50 años me parezco a Baldomero pregunto Naruto con una ceja enarcada ya que bueno la última vez que lo comprobó si tenía nariz y cabello no tú no buscas conquistar el mundo y esclavitar a todos los sangre pura porque papi te abandonó dijo Neal con una sonrisa ya que bueno era bien sabido por todos que Baldomero era mestizo cuyo papi abandonó a su madre por enterarse que era una bruja bueno por eso y porque uno no debía dejar de darle la pasión de amor a su esclavo amoroso eso era una ley básica para este tipo de cosas será porque ya todos los sangre pura hacen lo que quiero y bueno legalmente hablando mi padre fue encarcelado antes de que yo naciera así que técnicamente hablando no me abandono además tengo a Hades que es mejor padre que cualquier inglés sin ofender dijo Naruto quien claramente no estaba arrepentido en lo más mínimo ya que bueno iba a seguir insultando a los ingleses en cada oportunidad que tuviera 30 insultos tarde dijo Blayse con los ojos en blanco tú que te quejas tú eres italiano dijo Yuya que bueno las raíces italianas en el chico se notaban a lenguas si pero no has notado que soy el que menos diálogos tiene dijo Blayse provocando que todos escucharon algo similar a una especie de cristal rompiéndose así como un grito de Fonix de mi cuarta pared que hay de Teo dijo Naruto ya que bueno Teo rara vez hablaba el no cuenta el esta leyendo tiene más diálogos que cualquiera de nosotros eso era un tecnicismo muy malo y Blayse lo sabía pero en realidad era verdad ja amo los tecnicismos no me copies cabrona xxxxx es un puto basilisco de mil años Naruto como mierda esperas que lo saquemos de aquí sin que nadie lo vea gritaron Shanks y Pirra mientras que Wendy bueno ventajas de que las serpientes fueran criaturas tanto mágicas como no mágicas no la atacaban así que ahora mismo estaba mirando al basilisco de Salazar hablando con las dos serpientes de su hermano super un basilisco milenario dijo Naruto quien bueno por primera vez en muchos años estaba mostrando una expresión además de la indiferencia zangirlismo ahora entiendo por qué Ram te llama zooloco dijo Neal con los ojos en blanco ya que bueno un basilisco milenario aunque no era tan peligroso como uno de 100 años pues Naruto como siempre estaba mostrando su lado zangirl en este momento ciertamente la cosa era confusa y bastante difícil de comprender no solo para los tres uzumaki quienes no sabían que Naruto conocía la entrada a la legendaria cámara de los secretos sino que también era capaz de hablar fluidamente el parcela pese a no haber nacido con el don pero eso ahora mismo no importaba en lo más mínimo ya que bueno tras entrar a la cámara y descubrir que había putas escaleras que Naruto había hecho aparecer para evitar deslizarse por el tobogán lleno de bueno de un montón de mierda literal y figurativa a lo que Naruto respondió con el abuelo no se deslizaría por un tobogán siempre que bajara a su oficina o si algo que hizo que Shang Tsipirra quisieran tirarse de los cabellos por su imprudencia pero bueno no pensaron en ello hasta que fue demasiado tarde después de eso simplemente llegaron hasta donde estaba la gran cámara de Slitherine y tras que Naruto hablara con la cara tallada en piedra de su ancestro la serpiente había aparecido frente a los cuatro pelirrojos y se había inclinado ante ellos y para sorpresa de todos Wendy les había Naruto rey de las bestias y como era un honor estar frente a él con una voz que dejaba claro que la soledad de miles de años le había afectado pero no era nada que Naruto no pudiera solucionar en realidad legalmente hablando eres el dios de las bestias dijo Phoenix quien finalmente había salido de sus ataduras y estaba vestido como Bob el constructor ¿de dónde salieron esas máquinas? preguntó Wendy ya que bueno esas cosas literalmente tenían ojos y cara además se estaban moviendo solas no pueden ver a mis amigos imaginarios dijo Phoenix con una sonrisa nerviosa ya que aparentemente estos nuevos amigos imaginarios serían llevados por sus hermanos aunque ahora que lo pensaba como demonios eran capaces de ver a sus amigos nuestra definición de imaginarios es muy diferente dijeron todos esas cosas claramente no eran imaginarias ya que bueno hasta un ciego sería capaz de verlas es decir eran de colores chillones y bueno luego de eso Naruto tuvo una conversación con la gran serpiente que Wendy tradujo para los humanos o bueno la resumió ya que en sí el discurso tanto de su hermano como de la serpiente era demasiado largo y un poco vago como para que ella fuera capaz de traducirlo completamente por su cuenta pero básicamente les dijo que la serpiente estaba aquí como último mecanismo de defensa contra los normis asquerosos si estos invadían el castillo y que solo saldría si las salas de la escuela la dejaban salir para proteger a todos los habitantes del castillo sin embargo Naruto le dijo que finalmente tras mil años de servicio entre muchas comillas ya que desde la partida de Salazar la serpiente solo había salido tres veces cuatro si se contaba el incidente de hace 50 años ella tenía derecho de un retiro para vivir sus últimos años en el jardín privado de Naruto donde bueno era básicamente una de las dimensiones de bolsillo creadas por Azazel en conjunto con los de Biluke para almacenar todo tipo de cosas y Naruto simplemente se creó un jardín para que sus mascotas corrieran libres porque tengo un mal presentimiento ahora mismo porque mataste al basilisco en segundo o por supuesto la serpiente se negó alegando que su padre le encargó proteger a los hijos de madre magia pero tras una larga y tediosa discusión la serpiente accedió a dejar el castillo a cambio de que su lugar fuera ocupada por la madre de Isis quien aunque más de un milenio más joven teniendo solamente 100 años era lo suficientemente fuerte y estable mentalmente como para no ser controlada por ese falso heredero de su padre o por ningún otro hablante de para él que no fuera un verdadero hijo de su padre algo con lo que Naruto no tuvo ningún problema ya que bueno se giró para ver a sus parientes con quienes comenzó a discutir sobre cómo sacar a la serpiente de aquí sin levantar sospechas literalmente no hay forma esa cosa es inmensa dijo Daphne ya que bueno incluso si la sacaban por la noche lo más probable era que alguien la notara hay una ser jodidamente directo dijo Neal con una sonrisa ya que bueno el enfoque de ser jodidamente directo siempre era el mejor o bueno al menos lo era en la mayoría de las ocasiones incluso si odio a los ingles no sacaría a un basilisco adulto en una escuela llena se lastimará los ojos la mayoría de los ingleses son feos quiero decir mira a Potter dijo Naruto provocando que Harry enrojeciera de ira y que los slitherings estallaran en carcajadas no hay salidas secretas bueno hay una pero no se abrirá a no ser que el castillo esté perdido según ella este lugar era el último refugio en caso de un ataque enorme así que tenemos que sacarla por la puerta principal dijo Naruto haciendo que Shanks lo mirase como si se hubiera vuelto aún más loco de lo que ya estaba eso literalmente terminaría con mucha sangre mágica preciosa derramada ya que la serpiente aunque obedecía a Naruto era inestable debido a su vejes porque te obedece si sólo obedece a un descendiente de Sly emparentamos con Slytherin hace unos 1200 años dijo Naruto con indiferencia ya que bueno con el retrato del viejo sal aquí uno pensaría que se habrían dado cuenta de ello por otro lado el viejo sal era griego y odiaba a los ingleses eres oscuro gritó ari haciendo que Naruto rodase los ojos en serio porque ese afán de los ingleses de llamar oscuros a todos los que no pensaran como ellos ya que estamos igual deberíamos hablar con ari sobre su sacromántula comentó pi reganándose una mirada de muerte de parte de su abuelo ok ok un paso a la vez dios que genio en realidad necesito a la sacromántula aquí este año no pregunten pero tengo un plan para agrid no se preocupen no quiero hacerle daño dijo Naruto haciendo que su abuelo asintiera no le gustaba que hubiera un maldito nido de esas arañas cerca de una escuela pero mientras hubiera un basilisco por más pequeño que fuera este no causaría problemas ahora creo tener un plan para solucionar esto pero necesitamos al cuervo al tío Gilgamesh y viajes recreativos a varios lugares mágicamente históricos hoy una piña porque siempre es una piña eres alérgico dijo Wendy ya que bueno su hermano literalmente se ponía morado cuando comía piña magia me curo en segundos dijo Naruto con indiferencia ya que bueno siempre y cuando no se muriera la magia lo curaría en segundos tiene un punto dijo Neil ya que bueno eso era cierto para que quieres la piña pregunto Wendy con una ceja levantada podía ver para que necesitaban algunas de esas cosas pero no la piña como botana mientras discutimos mi plan para sacar a toda la escuela profesores incluidos tiene sentido no no lo tiene fin del capítulo